Me agarra la mano y luego lo bailamos Saca la botella y se la toma de un trago ¿Cómo están? Buenas noches ¿Qué? ¿Empezamos con preguntas directo? ¿Sí? ¿Quieren ya empezar? ¿Quién primero, compañeros, para que de hombre y medio nos digan? ¿Quién después? Adelante, Lórico Hola, José Manuel Hola Hola, García de Agárrate el Chisme Platícanos un poquito qué viene en este concierto Son las vistas de octubre con sus 200 años Hemos visto pues tu show Platícanos qué viene esta noche y qué sorpresas nos tienes Bueno, realmente yo creo que las sorpresas más que nada las da El público, las da el escenario Las ocasiones se lo pueden pasando arriba del escenario La verdad yo no puedo programarme Tanto en mis espectáculos A tener que Tener todo marcada exactamente cómo va a salir La verdad principalmente porque depende Muchas ocasiones En la mayoría de las ocasiones Depende de los caballos Entonces, dependiendo de los caballos Como estén de De ganas De trabajar Esa es la realidad Depende de cambiar mucho el espectáculo Entonces, ahorita Para esta ocasión Pues Voy un poquito limitado A lo que estoy acostumbrado a cantar Creo que me están dando una hora y media Más o menos para cantar Entonces Si es que no llega tarde La mamá ya la Y a lo mejor hasta más tiempo Me puedo quedar, ¿no? Este Pero no Hay un problema Es que el señor Es que está muy puntual Y la verdad es probable Que yo no me siento una hora y media Entonces Quiero tratar de adaptar Y viendo más o menos Cómo esté el público Cómo se va desintiendo Y lo que ellos vayan pidiendo A eso Me dirijo No me gusta Tengo normalmente una escaleta Una idea Lo que le llamo vulgarmente En el medio Como el hueso La chuleta Pero La verdad es que yo Yo me baso más En sentimientos De hasta dónde llevar el público Y cómo se vaya a sentir el público Prefiero que irme así Porque creo que Es una forma más natural De alcanzar el aplauso Y especialmente En una plaza Un público tan difícil Y tan complicado Y tan expuesto Digamos A tantas habitas Y a tanto público Creo que eso Más tiene que afinar Con el millo De la sabiduría De la experiencia Y el conocimiento Río de la Bicela Perfecto Mi querido José Manuel Muy buenas noches Mi nombre es Hugo Hernández El churri de Deltameños Para ti que representa Formar parte De las fiestas De octubre 2023 Y por otro lado Me gustaría que nos platicaras Un poquito De lo que vivisteis ayer En los premios de la calle 2023 La verdad Yo me haría muy Bueno Principalmente Estar aquí de nuevo Es un honor Es un placer La verdad Como siempre Regresar de nuevo A esta fiesta Mundialmente Conocida Y nacionalmente Pues bueno De ninguna La rival Y en el final de cuentas Creo que Es una plataforma Importante Una plataforma Como lo dije hace rato ¿No? Definitivamente Donde vienen Muchos artistas Vienen muchos Nuevos talentos Talentos viejos Talentos Luchando A diario Y creo que ayer Fue lo que más me gustó Efectivamente Hasta ahorita Sin conocer el público Que está allá afuera Sin saber cómo me vaya a ir Esperemos que bien Pero hasta ahorita De las veintitantos horas O treinta horas Que llevo aquí en Guadalajara Desde ayer Ayer fue Muy bonito Llegar a un evento Tan especial Tan único ¿No? Ayer Después de haber participado Arriba del escenario Dijo unas palabras Que no me acuerdo Que dije la neta Pero lo dije del corazón Y eso es lo más importante Mucha gente Me abordó Después de eso Compañeros Soñadores Gente que Ha invertido En su carrera En su vida Que le ha dedicado Tiempo Amor A la guitarra O al instrumento Que aman Y al hacerme preguntas Tan bonitas Y tan hermosas La verdad Me sentí viejo En esta carrera Pero me sentí bien Me sentí honrado Me sentí También respetado No me gusta Elojearme Pero definitivamente Ayer Por mis compañeros Y por las nuevas generaciones Me sentí Con la obligación También De dar Mi mejor consejo De dar el consejo Más puro Que puedo encontrar El consejo Más directo Digamos Del cual Aprendí yo Que es mi padre De todos los consejos Que él me dio Y de todo lo que Traté de aprender De él Traté de darles De mis palabras Y de mis sentimientos Y de mi forma de expresar Lo más directo El consejo Más sincero Que puedo encontrar ¿Qué tal? Buenas noches A Jaira Burgos De Magia de Noche TV Bienvenido A la sala Impresionante Lo parecido Con mi padre Sí, a mí se dio No, claro Que no estás A tus meras Oye Hablando del corazón José Manuel Figuero El día de hoy Se encuentra muy estructurado Lo veo muy fuerte Porque Te saliste De la pantalla Durante mucho tiempo No te veíamos Ahora vienes con proyectos Muy grandes Una colaboración Muy importante Que acabas de hacer Te necesito Próximas colaboraciones ¿Por quién Tienes planes? Mira, la verdad Yo no sé muchas colaboraciones Yo las respeto mucho Y me gustan Obviamente Las valoro Y las aprecio Pero también Vengo de una generación O de la escuela De esa generación Que se hacían Duetos Porque eran Obligados Por este Porque la canción Lo requería Lo pedía De esa forma En este caso De la gente Ya veo que ya Vamos a cantar La cucaracha Vamos a cantar Esta canción Aquella Y como que Ya Lo veo que Ya es más Por Por vistas No porque Sea un tema Que realmente Trascienda O que requiera Del dueto Para que tenga Una historia Para contar Una historia Que obligadamente Es la obligación Del compositor O del productor Contar la mejor Historia posible Por medio del oído Entonces Hay varias Intenciones Ahí Obviamente Hay gente Con la que Si me encantaría Trabajar Ojalá se logre algo Primero Más que importante De programar Con quién Me gustaría cantar Con quién Me gustaría hacer Yo creo Que es más importante Encontrar La canción Adecuada Para tener Forzosamente Que cantar Con esa persona Y platicar Esa historia Dentro de la música Por acá Hola que tal Buenas noches José Manuel Gusto Romina Castelli Te revisa La definición De los espectáculos Y bueno Primero que todo Pues ahora sí Quiero felicitarte Por esta segunda noche En la que vas a estar Aquí en Guadalajara Ya nos compartes Lo que ha significado Poder estar en contacto Con el público El poder platicar Con nosotros Artistas Lo que siente Tu corazón Pero José Manuel Quiro Hoy con ese corazón ¿Cómo se encuentra Tu corazón? Ahorita Yo Pues la verdad Es que Estoy bien No me puedo quejarme El corazón Estoy espectacular Vengo tranquilo Vengo con un gran equipo En realidad Vengo con Una gran Unión musical Muchos músicos Muy importantes Grandes músicos Vengo con una banda Espectacular Mi perro ladrante Haciendo la devoción En el corazón Estoy fenomenal La verdad es que Estoy tranquilo Me pongo nervioso Nada más Como unos 35 millones Antes de entrar Pero estoy tranquilo La verdad Estoy viviendo Una etapa Muy bonita De mi vida Estoy Disfrutando Cada rueda Que me da Frente al espejo Esa es mi realidad Entonces creo que estoy Llegando A una edad Muy padre Estoy realizando Dos importantes Musicalmente Estoy tranquilo Estoy libre Y hay muchos Interesantes Por venir Entonces definitivamente Estar aquí Guadalajara Y poder Compartirlo En este lugar Tan especial En mi carrera Principalmente Porque cuando Yo vine la primera vez Como artista Como José Manuel Figuero Yo tenía la promoción En México En aquel entonces Como tía disquera Y era Dar la vuelta A la radio A la televisión Todo eso Entonces Me interrumpieron Mi promoción En México Las dos semanas De mi vida Me acordaron A los cinco días Días de promoción Y me dijeron No, tenías que irte a Guadalajara Allá Porque, ¿qué pasó? No, pues estás en En el lugar De los top 16 Top 20 Yo estaba por ejemplo En el 18 16 Por ahí Y me orgullo Que te vayas a Guadalajara A hacer promoción Porque está funcionando El tema allá Hay que levantarlo Ok, perfecto Me vine a Guadalajara Y al siguiente Puso un cambio de todo Cancelación De los señales Y al llegar a Guadalajara Aterrizando a Guadalajara Le pregunté Al promotor Por qué El entonces Que como Como yo Quisiera cierto El tema lo funcionaba Expulsado Para eso Para ser exacto Y me dijo No, pues ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Mala noticia Y dice No Estás en segundo lugar Antes de aterrizar De un día al otro Llegué Y ya estaba En segundo lugar Entonces Vienes en promoción Y para mí Guadalajara Siempre fue el lugar La primer Probarita De éxito En este Probesón Que está aquí Es por culpa De esta tierra Por allá Hola, ¿qué tal? Carla Gallego C.T. Bastina Hola, hola ¿Qué tal? Oye, qué gusto Volverte a ver De hecho Hablando de estos temas La última vez Tuve platicar contigo Justo te preguntaba Cómo estabas En este tema del corazón Y me dijiste Que estabas muy bien Definitivamente Las últimas declaraciones Dieron muchísimo De que hablar Y pues abrieron Las especulaciones De que ya Tu novia Sobre María Había terminado No sé Si tienes Alguna Sí, acá la Por eso me da miedo Casarme con ella Porque no me quiere Empezar un negocio No, pues Lo normal A veces A veces No tiendo la cama Y se enoja A veces Me queda muy amargo El café A lo mejor Tengo un mal genio Y yo no lo sé Pero al final de cuentas Siempre obedezco Las razones de mujer Que yo entiendo Estamos bien Ella está trabajando Muchísimo Yo también Gracias a Dios Y ahorita pues yo estoy Enfocado en el disco También Porque me hace falta Ya Lo estoy Haciendo en varios lugares Con varias amistades Pero No Pues es Es a diario Que tengo que Obligatoriamente Tengo que decirle Buenos días Y también En la noche Buenas noches Entonces No Estamos a leer En contacto Amor Por supuesto Hay Comunicación Mucha Y Nos vemos Ahí vamos Ahí vamos Con el barquito Remando Un poco Un poquito Contra corriente Que no le vamos José Manuel Aquí en frente Aquí Rayo Villalbazo De R.A. Medio Al ser Hijo de toda una leyenda Como fue Don Joan Sebastián Bueno Las críticas No pueden faltar Más ahora Por Por lo que se te ha dicho Últimamente Del carácter Que sueles tener Por ahí Que eres agresivo ¿Tú cómo te consideras De repente Hasta qué límite Puede llegar eso? Yo creo que es parte De la semántica Semiótica Y conocimiento Y ignorancia También Yo creo que Y en muchas ocasiones Lo he dicho Sí o sea Carácter Por supuesto Lo tengo Por supuesto Que lo tengo Y Y yo creo que Cualquier persona Que no tenga Carácter En esta carrera Simplemente No existe No existe No sobresale La persona Que no tenga Carácter En esta carrera Tienes que tener El carácter Para aceptar Las críticas Para aceptar Las críticas Constructivas De tus limitaciones Como artista Como músico Como cantante Como compositor Y si no tienes Ese carácter Para desarrollarlo O para desarrollarlo Justo con ese carácter Tú mejoras Ensayar más Dedicarle más Afinarte Enamorarte Realmente De lo que haces Si no tienes carácter No vas a triunfar Esa es la realidad Y mucha gente Confunde Lo que es carácter Con agresividad Que es completamente Diferente ¿Ok? Entonces En eso sí Acepto Tengo un carácter Fuerte Y un carácter Que me ayudó A sobrevivir A Joan Sebastián Las críticas De mi padre Que a veces Eran Tajantes Odiosamente Francas Crueles Y a veces Me decían las cosas Más fuertes No crees Que gritando Todo esto Que te estés Me lo decía En poesía Que era más difícil Más limpio Para el corazón Y eso no tiene nada Que ver Con agresivo En cuestión de agresividad Pues bueno Yo creo Como cualquier hombre Que ha estado aquí En alguna ocasión Con otra Por alguna falta De respeto Por otra Que se agarraba Chicazas ¿No? Con buen machero En mi caso ¿No? Perdón Pero que ande yo Este Armado Nunca Guaruras Tampoco Nunca Golpeado Un periodista Hasta ahorita Y un poco Nos va a hacer Gracias Es el que nos va a hacer Oiga Un fuerte aplauso Para José Manuel Figueroa Muchas gracias A mí lo disfruta Me agarra La mano Y luego ¡No bailamos! ¡Sacala!